... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en la radio del Instituto Sudamericano Monedro y no podemos quedar afuera justamente de la Copa América. Soy Guillermo Knol, profesor del Instituto y vamos a hablar sobre lo que está pasando en esta 44ª Copa América de la historia, la primera en 1916. Y justamente tenemos que hablar de los grupos, de lo que va a pasar ahora en los cuartos de final, porque desde hoy, viernes, se va a empezar a definir quiénes van a quedar para jugar justamente las etapas definitorias del torneo. Y en el grupo de Chile y Bolivia, que encabezan ese grupo, se van a medir justamente estos dos equipos para dejar luego a México y Ecuador dirimir a ver quién puede llegar a entrar en cuartos. Mañana, sábado, Argentina va a jugar con Jamaica y por otro lado, justamente los uruguayos y los paraguayos se van a ver las caras a ver quién puede llegar a entrar en cuartos. Y por último, el domingo, Brasil sin Neymar, se va a enfrentar justamente con un seleccionado que le puede llegar a traer dolores de cabeza, que es Venezuela, y por otro lado, Perú va a tener que lidiar frente a Colombia. Todo esto en el marco de esta número 44 Copa de América que empezó por allá por 1916 y que usted también la va a vivir en el Instituto Sudamericano Modelo.